Una investigación conjunta realizada por la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Policía Judiciaria de Portugal ha culminado la operación Fado con la desarticulación de una organización criminal integrada por españoles, colombianos y portugueses que pretendían introducir importantes partidas de cocaína en nuestro país. Se ha detenido a 42 personas, intervenido sustancias estupefacientes y tabaco y se han desmantelado dos laboratorios de adulteración de droga. La Policía Judiciaria de Portugal La Policía Judiciaria de Portugal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina